Perdonad y seréis perdonados. Es curioso cómo Jesús insiste en el perdón. Y es que un ser humano no puede vivir pendiente de las ofensas, de lo que me han hecho, de toda la gente mala que tengo a mi alrededor, porque al final se me en el corazón. Es verdad que nos han hecho cosas malas, sí, también nos han hecho muchas buenas, pero efectivamente si vamos albergando en nuestro corazón las heridas, las rabias, los odios, pues al final somos personas que o bien nos victimizamos o bien que la tenemos guardada y claro, pues nosotros sufrimos innecesariamente. Es como cocerse en la propia salsa, concentrando esa salsa hasta que al final ves todo mal, ves a todo el mundo mal y para eso, o frente a eso, está el ejercicio del perdón. Primero, porque Cristo ha subido a la cruz por nuestros pecados para perdonarlos. Si yo he sido perdonado, si a mí se me ha perdonado tanto, ¿cómo lo voy a perdonar yo? ¿Cómo me puedo dirigir yo a Dios? Diciendo, Señor, perdóname si yo no soy capaz ni de perdonar la más mínima ofensa. Y por otro lado, efectivamente, está el argumento contrario. Señor, ya que yo he perdonado, no voy a ser yo mejor que tú. Entonces, si yo he sido capaz de perdonar lo más gordo, lo más grande, tú también me vas a perdonar a mí. Por supuesto que sí. Y es que, efectivamente, el perdón es el extremo del amor. Cuando tú perdonas a alguien, especialmente a alguien que ha sido muy querido o que es muy querido, le estás diciendo, te quiero no por lo que me das, te quiero porque existes, te quiero por lo que eres. No por lo que me das, repito, porque me has herido, me has decepcionado, me has hecho daño, me has maltratado, pero mi amor es más fuerte, es más fuerte que todas tus ofensas. Y, efectivamente, habrá personas, a lo mejor, que te han hecho mucho daño y que nunca más las vas a volver a tratar, ni falta que te hace. Porque perdonar no significa dar un abrazo y comerte a besos a alguien. Hay personas que nos han hecho mucho daño y que, efectivamente, lo más sano es una cierta distancia. Pero por lo menos que en tu corazón no albergue o no suceda la rabia. La rabia siempre es un veneno. La rabia da lugar a la ira, a la envidia, da lugar a la codicia, la rabia da lugar a una tensión interior en la que, al final, no eres feliz de ningún modo. Porque siempre habrá una sombra en tu vida que es lo bien que están los demás, a lo mejor, lo mal que estás tú. Por eso, piensa, ¿quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te ha herido? ¿Quién ha hecho una omisión muy importante en tu vida? Y que, realmente, cosas que te vienen a haber pasado y que todo el mundo ha tenido, a lo mejor, a ti no te han pasado o tú no has tenido. Y hacer un ejercicio de perdón. Decir, Señor, perdona a todas las personas que me han herido, que me han ofendido. Perdona a todas las personas que me han hecho daño. Es un ejercicio precioso de reconciliación contigo mismo, de reconciliación con los demás, por supuesto, y también, ¿por qué no decirlo?, de reconciliación con Dios. Y por eso Jesús insiste. Pedir el don del perdón. No es fácil perdonar, es renunciar a la venganza. Sé que no es fácil, pero el Señor, si nos lo pide, es porque nos da la gracia. Y, por tanto, Él nos pide eso porque ha puesto en nuestro corazón la posibilidad de perdonar a todos nuestros enemigos.